Listo, ok, seguimos nuestra primera sesión, ya espero que hayan podido desarrollar y descubrir que había al tope este gráfico, ¿verdad que no era difícil o les creó muchas dudas? Vamos a pasar a revisar juntos este gráfico y continuar con el conjunto de elementos que nos van a poder llevar a entender que es merca de servicios y todos los elementos que forman una definición, ok, que sería lo que vamos a ver una vez identificados estos tres videos que vienen a continuación, ok. Entonces, leyendo esta reflexión o este comentario que en un artículo de prensa comentó Iñaki Saiz, que es el fundador de la empresa A de Coco, de las bebidas, que estoy seguro que muchos han probado, dice, Los consumidores son más exigentes en los 80, era principalmente una cuestión de calidad, en los 90 nos fuimos más a lo que hablábamos de precio y hoy dice, es un asunto de conveniencia y esto será el determinante de los productos en los 15 años. ¿Qué les parece esta reflexión? Consumidor más exigente estamos claros, en los 80 nos hablaba de un elemento que era cuestión más de calidad y hoy yo diría que agregando lo que nos comenta Iñaki, para mí es la unión de los dos siglos, es calidad, más precio, más conveniencia, para mi cliente, eso nos va a dar igual a el servicio y va a llevar por ende a que ellos compren los productos. Entonces, entendiendo esto y viendo la importancia del cliente, efectivamente cuál era la palabra que teníamos que poner en la parte superior, lealtad del cliente, obviamente todas las empresas queremos llegar a la lealtad del cliente y vamos a ver que no solamente es la lealtad, sino como empresa, pues obviamente queremos reunir, recaudar ingresos, que es el famoso ROI, Return of Investment, es lo que queremos lograr para todo negocio, pero efectivamente para poder lograr todo esto tenemos que ofrecer un buen servicio, tenemos que dar un soporte en el cual logremos la confianza de nuestros clientes por los distintos medios que hoy día nos acompañan, desde las redes sociales hasta el tradicional, que puede ser una llamada telefónica, todo esto indicando lo que lo estamos cuidando, que integramos todos estos elementos, que estas manos, somos manos amigas, manos que queremos brindarle soluciones integrales, en el cual eso, pues con calidad y un buen servicio, va a permitirnos generar la lealtad. Entonces, para nosotros entender mercade de servicios, vamos a pasar por todo el conocimiento de estos elementos, de allí el gran énfasis en que ustedes comprendan qué es mercade de servicios y cuáles son los elementos que la integran para que podamos ofrecer un servicio de calidad, un servicio diferente, que es por ello que también tocamos lo que corresponde a lo que es la parte del valor. Ok, entonces, please, no olvidemos todas estas palabritas que están aquí en este slide, porque integran todo lo que queremos verificar. Ok, entonces, vista este slide, ya vamos a pasar a ver los tres videos que necesito que haga una reflexión de ellos para que podamos llegar al objetivo final de esta primera semana, que es que logren hacer una infografía reuniendo todos estos elementos que hemos visto hoy. Si vemos estas imágenes, pues vemos qué podrá ser esto, qué podrá ser esto, qué podrá ser esta imagen del jovencito que tenemos aquí. Me regreso que se me fue el slide. Pues sí, queremos asociar que necesitamos conocer al cliente, que a su vez necesitamos estar seguros, que estén satisfechos, que hay que identificar en el momento que se hagan cuellos de botella, porque los debemos evitar y por eso vamos a ver la PE de procesos, ya vamos a ver las estrategias de marketing más adelante. Y cada cliente tiene gustos y necesidades diferentes, entonces por ello tenemos que entender qué es segmentación. Entonces, todo lo que es experiencia, lealtad, qué le agrega valor, cómo segmentamos, cómo producimos el efecto wow, que por eso es que está este niño aquí, esta imagen lo que representa es el final. Para en un servicio ser diferente y producir una experiencia cautivadora de impacto, esta es la imagen que nosotros queremos siempre lograr en nuestros procesos de servicio o como resultado final del servicio. Entonces, vamos a pasar a ver tres videos. El primero es un video de Kotler, para aquellos que no han visto mercadotecnia antes, pues les va a dar un background interesante. Y después vamos a ver dos videos más que van a reunir qué queremos y qué quiero que comprendan de mercado de servicios. Entonces, vamos a darle paso a Brightspace, hagamos clic al video que necesito que vean. Estamos aquí en Brightspace y vámonos ahora a la sección videos. Nos vemos en unos pequeños minutos, unos cortos minutos. Ok. ¡Viva! Gracias.